Por nuestras redes sociales nos encuentran, por supuesto, nuestra teleinternacional.com donde encuentran, valga la pena repetirlo, nuestros segmentos, nuestras secciones, las historias que tenemos en Entrevistas con Hernán. Nuestro querido y popular Pirri, que interesante después llegar entonces a tener tu propio programa con tu propia marca personal, que no todo el mundo lo tiene, y más en nuestro país donde a veces es un poquito diverso en géneros y categorías de los medios de comunicación, pero te dan la oportunidad de decir, venga socio, hazme su propio show, encuentra usted un formato y ahí es donde empiezas a trasladar con el show de Pirri. Creo que tuve, creo que obviamente, o sea, no voy a entrar con falsas modestias de que no teníamos algo especial, mi equipo y yo, para ofrecer, de que teníamos buenas ideas, de que éramos muy trabajadores, pero también creo que tuve suerte y que llegué en el momento oportuno, porque el buen periodismo que se hacía, periodismo muy valiente que se hacía en los noventas y en la época de Germán Castro Calcedo y en la época en que las presentadoras de los noticieros eran reporteras y iban a entrevistar al jefe guerrillero, al capo de la droga, se había perdido y el género de la crónica no se hacía desde enviado especial. Yo empecé a hacer crónica sin saber ni siquiera que fuera una crónica, porque yo no estudié periodismo, fui totalmente empírico, pero los mismos colegas, algunos, empezaron a decirme, oiga, qué buenas crónicas, y ya, esto es una crónica, entonces empecé a estudiar yo mismo para ver cómo debería hacerlas con mi sello personal. Me di cuenta que en la televisión había como un estancamiento, que por ejemplo la tecnología ya estaba cambiando, que ya no... ¿Eso es qué año? Yo ya era como en finales del 2001, cuando ya empecé a tener mi propio programa. Me fui a Nueva York con mi propia plata, a pasarme un mes solo como tratando de untarme de esa atmósfera de la capital del mundo, y sobre todo averiguando todo lo que podía sobre tecnología, porque a mí me parecía que no era posible que todavía hiciéramos televisión con una cámara así de grande, un señor con un boom y otro con una grabadora. Entonces yo decía, si quiero hacer unos programas de aventura, no puedo ir a escalar una montaña con tres personajes ahí cargando a todos, porque además van y se me mueren de un infarto. Y empecé a investigar y encontrar que habían equipos más pequeños, a ver cómo hacía la gente de MTV, cómo hacía la gente de Nat Geo, cómo hacía la gente de Discovery. Y dije, si uno le mete ganas, y yo sé que va a tocar con un poco de sacrificio, porque no había mucho presupuesto, uno puede darle algo de más calidad a la gente. Y yo sé que la gente lo va a agradecer. Y empecé a hacer programas que la gente no veía, sino en otros, en el cable. Entonces de pronto en un programa estaba en el Everest, que además casi me muero. En el otro programa estaba en la Franja de Gaza, en Israel, cubriendo el conflicto palestino-israelí. En el otro programa estaba buceando con tiburones de toro, que son de los que más temidos en Cuba. Entonces la gente empezó a decir, ¿qué es esto que nunca habíamos visto? Y traté de siempre contarlo con un lenguaje muy como yo hablo, porque me parecía que lo que es periodístico siempre fue un poco elitista, en el sentido de que se habla muy acardonado, muy rebuscado. Sí, sí, muy etiquetado. Y yo creo que eso no logra conexión, sobre todo con ciertas categorías de público. Yo quería llegarle a todo el mundo. Y era una apuesta y siento que lo logré. Y ya llegó un punto en que me encantaba, porque mucha gente joven me veía, pero también mucha gente de la edad de mi mamá, que veía en mí como el hijo loco, o el hijo, ay, mi hijito, cuídese, ay, tan bonito eso que hace, pero por favor, yo se lo encomiendo todos los días a la vida. Venga, venga, le doy la bendición para las personas. Exacto. Qué bonito. Y cerraba los programas, atreviéndome a hacer algo que mucha gente decía que no debería ser un periodista, que era editorializar, que es básicamente echarle pullas a la situación del país, a lo que pasaba con nuestro gobierno, a lo que pasaba con los grupos armados ilegales. A propósito de eso, bueno, creo que no fuiste paralelo a esa generación, pero Garzón, que tuvo sus momentos donde también hizo denuncias, hace humor, digamos que era algo similar, más o igual, a tu formato. Tristemente, su situación, pues todos sabemos que cumplió. Nunca tuviste miedo, nunca tuviste un poquito de pronto por ahí de algo alrededor que llegara a ser similar a lo que pasó con Garzón. Bueno, parto por decir que Garzón, más bien, fue una de mis grandes influencias. Nunca traté ni de imitarlo, ni nunca me he tratado de llenar esos zapatos, porque parece que eso es imposible. Gran admirador de él, personalmente lo conocí muy poco, pero en su momento también me tocó mi porción de lo que pasa en Colombia cuando uno hace muchas denuncias. Cuando el programa dejó de ser El Mundo Según Pirri, y se volvió especial Spirri, a partir del especial sobre el asesino en serie Garavito, yo decidí enfocar el programa solo en denuncia e investigación, porque me parecía que era mi obligación con el país. Y con los años, lo que empezó con intimidación jurídica, y amenazas de que te vamos a demandar por injuria y calumnia, y que al final salía bien librado, porque traté de hacer mi programa siempre con mucho rigor periodístico, obviamente llegó el punto en el que fui amenazado, me tuve que ir tres meses del país, esperar que la Unidad Nacional de Protección me armara un esquema de seguridad, andar en un carro blindado con los escoltas, pero digamos como que uno puede amargarse la vida o simplemente tratar de, si del cielo te caen limones, entonces dije, bueno, ahora no manejo, ahora puedo trabajar en el carro, y uno se acostumbra, no es lo ideal, pero... Esos tiempos pasaron ya, digamos que fueron borrascosos en su instante, y hoy en día puedes decir, se respira otro aire, con todo y que hay presiones, o no. Yo sigo teniendo una situación, según los análisis de la fiscalía, delicada, pero obviamente ya no es la situación. Como antes que era también, además que pienso yo que haya una relación de tantas cosas que tiene nuestro país, de delincuencia, de narcotráfico, de inconsistencias, de injusticias, de corrupción, etcétera, etcétera. No sé si un poco el tema mediático también ha obligado a que las cosas hoy se piensen de otra manera. Digamos que tal vez lo que me ha hecho descansar más es que aunque a uno le siguen llegando mensajes amenazantes, aunque a la fiscalía le dicen, oímos esta cosa o esta otra, pues las personas que en realidad en algún momento quisieron desaparecer del mapa, ya no están en el mapa. Entonces digamos que el que fue en mayor riesgo en algún momento ya no está. Y hay que andar con cuidado, pero bueno, aquí estoy. Eso es parte de la vida. Sí, aquí estoy. Y es parte de tu vida. Y como lo hablábamos al comienzo, estos programas que son realmente cortos, cuando hay historias fascinantes como la tuya, siempre me obligan a pedirle de manera muy especial a un invitado como tú que nos acompañen en una segunda parte que será la próxima semana para hablar de ese pirre actual, que es ese pirre que es el aventurero que ha estado en cualquier parte, diría yo, el planeta nos dirá en el próximo capítulo qué le falta y qué le faltaría en un momento dado. Y sobre todo también su presente, su vida personal, su historia a través de la comedia, de todas sus memorias, de lo que estás haciendo hoy en día. Entonces, si tú me lo permites, la próxima semana por nuestra tele volveremos. Déjame checar mi agenda. No, claro que aquí. Déjame checar mi agenda. Sí, gracias. Afortunadamente es rápido. Perri será entonces nuestro invitado dentro de ocho días aquí en nuestra tele internacional de antemano. Gracias, Hernán. Muchas gracias, tío.